En la empresa Segura EP, en referencia a la prohibición de dar luz verde a los eventos masivos, incluida en la parte deportiva, la presentación de los equipos más importantes, más tradicionales en Guayaquil, como es la Eplosión Azul y la conocida Noche Amarilla Saskia. Ante la tensa calma, estaremos escuchando al alcalde en su rendición de cuentas, la tensa calma que reina en Guayaquil, quiere decir que las cosas no están todavía terminadas en el ámbito del combate al terrorismo, la guerra interna a la cual estamos inmersos y la cual lidera el presidente de la República, por supuesto, Daniel Novoa Asin. 7 con 19 minutos. Y recordar también que a las 7 y media, ¿no? Tenemos en enlace radial de la calle de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien sin duda alguna también tratará este tema, ¿no?, sobre los eventos masivos. Ya tenemos ahí, señor Intendente, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Nos escucha bien? Cómo no, sí, muy buenos días. Muy buenos días, estamos listos, amigos oyentes. Vamos a conversar rápidamente a esta hora con el Intendente General de la Policía de la provincia del Guayas, Gonzalo Ortega. Intendente, cuéntenos, ayer ya prácticamente se llegó a la resolución, ¿no? Queda totalmente suspendido los eventos masivos y con esto también, pues, no se darán permisos para la noche amarilla de Barcelona, ni tampoco la explosión azul de Emelet con público. Sí, muy buenos días. El día de ayer tuvo lugar en la empresa de seguridad del municipio de Guayaquil, una reunión del COE Cantonal, convocada por el alcalde de Guayaquil, quien es el que preside dicho organismo. Fue muy necesaria la reunión para poder conocer informes, insumos y detalles de todas las autoridades y las instituciones involucradas con el tema de los eventos. Todas las personas que se ven abocadas siempre a este tipo de situaciones y organizaciones, pues, presentaron ahí sus diferentes criterios y conceptos respecto del tema de seguridad y, básicamente, pues, todos en unanimidad estuvimos en la decisión de no autorizar los eventos públicos en la ciudad de Guayaquil debido al alto riesgo que consiguen ellos. Exactamente, ¿no? Porque hay alertas, hay amenazas, señor Intendente. ¿Se nos podría, por favor, aclarar este tema en el tema de seguridad? En realidad, sabemos que el trabajo de inteligencia recomendó muchísimo esto, ¿no?, de que no se realicen este tipo de eventos masivos. Así es. Debemos recordar que estamos en estado de excepción. El estado de excepción fue decretado justamente por los niveles de violencia que veníamos soportando a nivel país y a nivel de localidad. Pues, todos conocemos perfectamente cuál era la situación en que nos encontramos al momento del decreto del estado de excepción. Adicionalmente a ello se sumó también el decreto de declaratoria de conflicto interno armado. Con lo cual, pues, es una situación completamente anormal. No estamos nosotros dentro de la habitualidad. Dentro del estado de excepción se restringen derechos y libertades, como son las de asociación, las de libertad de tránsito y demás. Entonces, no estamos en unas condiciones normales para poder desarrollar los eventos normalmente en las magnitudes que estamos acostumbrados. Todo eso, pues, hace que tengamos que ser conscientes con la realidad que estamos enfrentando a nivel de gobierno nacional, a nivel de policía, a nivel de fuerzas armadas. Todos esos esfuerzos, pues, no pueden ser desvanecidos por decisiones que puedan jugar en contra de la propia seguridad y vida de los ciudadanos. Ahora, señor Intendente, aclarar también que no se pueden realizar todo tipo de eventos masivos que superen las 400 personas, ¿no? ¿Qué pasa con los eventos que tienen menos de 400 personas? ¿Qué es lo que tienen que presentar para poder organizar y realizar este tipo de actos? Mire, en general la norma contempla una serie de requisitos para la autorización de eventos públicos. Con ello, quiero decir que los organizadores de eventos, pues, siempre están tratando de mantener contacto con la Intendencia, a fines de saber los documentos que deben de presentar. Actualmente, lo único que se está pidiendo a manera de refuerzo son planes de contingencia de seguridad que tengan aprobación de la Secretaría de Riesgos del municipio de Guayaquil y también para otros cantones, pues, en el caso de la Provincia del Guayaquil por la Secretaría de Riesgos de... que sean validados por la Secretaría General Nacional de Riesgos. Con eso, pues, tratamos de, en conjunto con la policía, dar un mejor servicio a las solicitudes de autorización de eventos que hay. Intendente, le saludo con Alberto Vergara de Forever. Ahora bien, ¿qué está permitido en la actualidad? Porque viene un feriado de carnaval, no olvidemos aquello, y no solamente Guayaquil, tiene actividades o eventos de carácter no tan masivo porque son, o sea, en las fuerzas de 400 personas. La provincia del Guaya es extensa. Intendente, ¿cuáles son los trámites a seguir? ¿Cómo está el tema de tramitología? ¿Hay mayor flexibilidad porque se acerca un feriado? Bien, el tema de los trámites de las solicitudes de las autorizaciones en otros cantones están justamente siendo analizados. Al momento tenemos pocas solicitudes de los diferentes cantones de la provincia. Cada caso está siendo analizado en conjunto, como digo, con la policía y con los organizadores de cada evento, con la responsabilidad que esto implica acerca de los refuerzos en la seguridad. Y tomando en cuenta el número de asistentes a los eventos planificados, van a ser autorizados en la medida que todos ellos se adecuen a la norma. ¿En el Cantón Playas hay algún tipo de evento? Porque también corresponde a playas. Sí, claro. En el Cantón Playas tenemos una solicitud para un evento justamente de 400 personas, si no me equivoco, denominado Soncet Arena. Este evento está siendo analizado su autorización para que se pueda llevar a cabo sin el expendio de bebidas de moderación. ¿Y los recintos, por ejemplo, Santa Lucía, donde generalmente se utilizan los afluentes de los ríos para hacer también estos eventos, estos festivales? Entonces, a intendencia aún no han llegado las solicitudes. En estos días estoy también trabajando con los comisarios de cada cantón porque también suelen ser presentados en las dependencias de cada comisaría. Exacto. Bien, entonces ratificado, la explosión azul y noche amarilla suspendidos. Lo otro, ¿qué recomendaciones le da? Suspendidos no, como tal. Nosotros no tenemos esa facultad. Lo que tenemos es la competencia para otorgar para eventos masivos las autorizaciones. Ya depende de los organizadores si las llevan a cabo en otras circunstancias. Ah, ya, listo. Ok, ¿cómo se está pensando también, señor Intendente, se viene el tema de las procesiones también entre marzo y abril, ¿verdad? ¿Se está analizando el hecho de que se puedan dar o en su momento ustedes indicarán, pues, me imagino que van a evaluar, ¿no? Si es recomendable hacerlas o no. Sí, el día de ayer en el Código Cantonal, pues, acordamos en que nos íbamos a volver a reunir las autoridades de la provincia para valorar cómo se encuentra la situación, cuál es el estado actual, dentro de dos semanas aproximadamente. Con lo cual, pues, se van a ir repasando las acciones a seguir y las procesiones y demás eventos, pues, como están en marzo, todavía están un poco más distantes. En el tema operativos, Intendente, ¿cómo está la situación de los negocios, las otras funciones que usted realiza como Intendente? Porque es una provincia muy extensa, muy amplia. ¿Cómo están los operativos junto a sus comisarios, Intendente Gonzalo Ortega? Sí, estamos trabajando de la mano con la policía, haciendo los operativos de control a nivel de mercados, en control de precios, también a nivel de supermercados y distribuidoras de productos de consumo masivo. Hemos hecho operativos en conjunto con el ARCSA para controlar los productos contaminados que ellos hayan tenido como resultado después de sus análisis, pues, en el tema de salud. ¿Del plomo? Adicionalmente, sí, por supuesto, en el tema de la canela. Hemos estado haciendo esos controles con el ARCSA. Adicionalmente a ello, también hemos desarrollado controles con turismo a los establecimientos que tienen los permisos de turismo. Y también, y no menos importante, pero sí muy apropiado, es decir, que estamos en conjunto con el municipio de aquí y la dirección de justicia y vigilancia, realizando también operativos y planificando otros operativos en lo que resta de esta semana y también de la siguiente. Porque hay diferentes actividades que se regulan conjuntamente. Entonces, lo ideal es hacer algo integrado. Listo, señor Intendente. Muchísimas gracias por habernos aclarado este tema justamente acerca de los permisos para la noche amarilla del Barcelona y también de la explosión azul con público, justamente en la resolución que se llegó al día de ayer luego de esta reunión de seguridad. Muchísimas gracias, señor Intendente, por habernos acompañado. Hemos conversado con Gonzalo Ortega, Intendente de Policía de la Provincia del Guayas, Carlos Alberto. Hasta pronto, Intendente. Gracias.